¿Cómo se ha convertido en un nuevo cuerpo técnico? Y hoy no solamente vamos a presentar un nuevo cuerpo técnico, sino también le vamos a informar sobre una reestructuración que vamos a llevar adelante en el área de fútbol del club. Está claro que en los últimos tiempos, fundamentalmente en el último semestre, no tuvimos los resultados deportivos que esperábamos. Realmente quisiéramos haber tenido mejores resultados y haber tenido un juego distinto. En función de ello, analizamos la situación. Tuvimos contactos con muchos integrantes de la estructura de fútbol del club. Muchos otros integrantes del fútbol, o que pertenecen al fútbol, que en estos momentos no están trabajando en el club, pero que están totalmente comprometidos con lo que es el fútbol de Newell. En ese aspecto creo que sacamos buenas conclusiones, entendimos muchas situaciones. Y esto nos llevó a confluir entre todos que es necesario seguir llevando adelante el proyecto que tenemos con respecto al fútbol de Newell. Este proyecto tiene que ser a largo plazo, es muy difícil para el fútbol argentino, pero estamos convencidos de que un proyecto a largo plazo se pueda realizar. El hecho de que llevemos este proyecto adelante no implica que no tenga que haber revisiones, que haber modificaciones, que haber retoques en lo que es la estructura. En este sentido, lo que también coincidimos era que había que buscar una persona que pueda coordinar todo lo que es el fútbol. El fútbol de Newell es lo más importante que tiene el club y cuenta con una estructura muy grande, con una infraestructura que está creciendo día a día. Y también coincidimos que alguien tiene que hacerse cargo de coordinar, de dirigir todo lo que es el tema fútbol. En un principio realmente apuntábamos casi exclusivamente a lo que era el fútbol profesional, pero en estas charlas entendimos que lo que había que coordinar era todo el fútbol de Newell. El fútbol profesional, el fútbol juvenil y el fútbol infantil. Esto nosotros lo tenemos claro desde el inicio de la gestión, allá por el 2009. En algún momento lo hemos podido realizar, hemos encontrado la persona que lo lleve a cabo, en otras hemos tenido resultados y se nos complicó conseguir una persona que pueda coordinar todo esto del fútbol y lo lleve adelante. En un momento, por suerte, tuvimos la idea de contactarnos con Roberto. Roberto, me entiendo que se sorprendió por las primeras charlas. Nosotros fuimos con Roberto a plantearle cuál era el proyecto que queríamos del fútbol de Newell, qué idea teníamos. No lo íbamos a buscar como director técnico, lo íbamos a buscar con una idea de llevar adelante lo que creemos tiene que mejorar mucho en el club. Creo que tuvimos la suerte de que él entendiera lo que planteábamos, que él coincidiera en lo que planteábamos, y creo que tuvimos la suerte de que nos aceptara formar parte de este grupo y por eso en este momento, a partir de este momento, Roberto Sensini va a ser el director general del fútbol del club atlético Newells. En todas estas charlas entendimos que dentro de las numerosas funciones que tiene, de lo amplio que va a ser su trabajo, lo fundamental va a ser coordinar todas las áreas del club. Esto es coordinar el fútbol profesional, coordinar el fútbol juvenil y coordinar el fútbol infantil. También, obviamente, con la comisión directiva, va a tener que definir cuál es la política general del fútbol de Newell a largo plazo, que eso, obviamente, coincidimos y ya lo estamos llevando adelante. Va a tener que asesorar respecto al perfil, a las características del cuerpo técnico que tendrá que tener el plantel profesional para llevar adelante los campeonatos de primera división. Y también, junto con el cuerpo técnico y la comisión directiva, obviamente, tendrá que decidir los jugadores y los refuerzos y las eventuales ventas del plantel. Esto entre las numerosas funciones, como dije antes, que va a tener que cumplir. Dentro de lo que son estas tareas y de las primeras funciones que empezó a cumplir Roberto, fue intercambiar ideas, charlas y fundamentalmente explicarnos qué es lo que él pensaba con respecto al perfil del nuevo cuerpo técnico que necesitaba el club. Por suerte, como decía antes, coincidimos en lo que es el fútbol que queremos de Newell. Y creo que él nos brindó su opinión. Esta opinión fue publicada a comisión directiva, fue debatida, fue explicada. Y finalmente, la comisión directiva decidió ofrecerle el cargo de director técnico del plantel profesional a Lucas Bernardi. A partir de este momento, oficialmente, Lucas Bernardi es director técnico del plantel profesional de Newells. Yo creo que Lucas reúne las características de personas que buscamos para que dirija en este momento el plantel. Creo que, como todos y como todas las posibilidades que teníamos, había virtudes y defectos, había cosas positivas y negativas. Obviamente entendemos que las virtudes y las cosas positivas superan a lo que eventualmente tendría que complementar las necesidades del técnico de Newells. Creo que Lucas, como nadie, conoce a los jugadores con los cuales va a contar para jugar el próximo semestre. Conoce las virtudes, conoce las necesidades, conoce lo que le falta a este plantel para cambiar su situación futbolística actual. Creo que Bernardi también conoce como muy pocos probables o eventuales técnicos de Newells lo que es el club. Creo que haber compartido este proceso lo hace conocer cada rincón del club, cada área del club. Lo que piensan todos los integrantes del mundo Newells creo que eso para este momento del club es fundamental. Tal vez algunos esto no lo ponderen dentro de lo que son las virtudes. Yo creo que para la situación que estamos es muy importante. Yo creo que Lucas no tiene experiencia en este momento como director técnico, pero estamos convencidos que se preparó para ser director técnico y entendemos que también se preparó para ser director técnico de Newells. Así que estas fueron las razones fundamentales por las cuales decidimos que sea el técnico de Newells. Creo que en este momento el club está en una situación y el fútbol de Newells en la cual se necesita la tranquilidad, la comprensión y el apoyo de toda la gente que quiere verdaderamente al club. Esto no significa que no haya críticas, que no haya cambios de ideas, que no haya intercambios de opiniones. Realmente lo que necesitamos es tratar de poder llevar este proyecto que queremos a largo plazo con la confianza que le pedimos a toda la gente de Newells y con la tranquilidad para que en la medida de lo posible esto no sean exclusivamente resultados. Entendemos que los resultados vienen después de realizar un trabajo importante, de llevar a cabo las ideas. Creemos que esto va a ser función de un grupo de gente, de una actuación colectiva, no solo a lo que estamos acá, sino a los integrantes de la comisión directiva, obviamente, y como decía antes, toda la gente que quiere verdaderamente al club. O sea que les pedimos que apoyen este proceso. Estamos obviamente abiertos, escuchamos las opiniones y creo que confiamos fundamentalmente en ellos, que volvieron al club en un momento muy difícil, que el club lo necesitaba, y creo que en este momento estamos mucho mejor que antes, pero también lo volvemos a necesitar. La verdad que le agradecemos y bueno, suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la confianza de ofrecerme este cargo a la comisión directiva de Urso del Bois. Contento de volver al club, allá que nunca me había ido, pero bueno, y de nuevo trabajando desde adentro, con mucha responsabilidad, porque bueno, es un cargo importante donde hay que tomar decisiones, y donde hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Donde, como decía Jorge, el fútbol de lluvia es muy importante para el club, y bueno, como tal voy a ocupar un cargo muy importante. Vamos a tomar las decisiones que sean necesarias. El primer paso fue la elección del técnico junto con la comisión directiva, y Luca era el técnico que nosotros necesitábamos por el momento, por el plantel, por cómo conoce la gran mayoría de estos jugadores, porque conocemos bien el club, porque es más hincha que nadie de este club, va a ser que eso no le va a garantizar nada, pero sí, que se va a levantar a la mañana y va a pensar nada más que en lluvias. El primer paso que tenemos es darle la posibilidad del armado de un equipo que sea competitivo, para que él pueda hacer el trabajo que quiere, esto es a corto plazo. Después, a medida que pasa el tiempo, vamos a seguir viendo las distintas áreas, que particularmente yo soy responsable para el bien común, que es el de Ñuvesa. Hay un semestre importante por delante, que empieza en pocas semanas, ya a partir de mañana Luca va a empezar a trabajar con el grupo de jugadores que él ha elegido, y está en nosotros en complementar ese grupo, que va a empezar mañana, y bueno, estamos trabajando para eso. Después, nada, agradecer una vez más al hincha de Ñuves, que en la calle siempre me gusta ese cariño, y bueno, hoy que estoy adentro lo voy a tratar de poder responder de adentro. Así que nada, gracias por eso, ya a medida que van pasando los días van a ir traiendo mayor información. Yo sé que el apuro de esa vez, porque van a ser los posibles o menos jugadores que se tengan que ir, o los posibles refuerzos, porque me parece que en eso estamos trabajando bien, en silencio, como hay que hacerlo, me parece, porque si no después las cosas se confunden. Bueno, a medida que van pasando los días, ustedes se van a ir informando de algunas cosas. Así que muchas gracias, les dejo la palabra al reclamante técnico, y no a la duda de lo mejor, yo pasé por ese banco, y la exigencia va a ser alta, porque Ñuves es una institución muy grande, pero vas a estar en el turno. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas responsabilidades. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Para empezar, agradecerle a Roberto la confianza que ha tenido. Ha convencido a la comisión directiva de que yo hoy estoy acá. Agradecerles también a ellos la posibilidad que tengo hoy de estar en este lugar. De estar al frente de un equipo muy importante, de tener con primera experiencia este lugar, sinceramente me pone muy feliz. Soy un afortunado que puede estar en este lugar, sin ninguna duda, así que a ustedes les agradezco mucho. Sé la responsabilidad que tengo, sé la responsabilidad que han confiado en mí. Obviamente que es muy difícil asegurar resultados porque eso no hay ninguna fórmula que lo asegure, pero sí aseguraremos el trabajo, esfuerzo, convicción, respeto, humildad, cosas que hemos llevado a cabo a lo largo de la historia de esta institución. Creo que eso es lo más importante hoy, volver a agradecerles, no extender demasiado porque ya se habló mucho, así que la verdad que lo vuelvo a repetir. Soy un afortunado, soy un afortunado, soy muy feliz de este lugar, de esta oportunidad. Agradecerles a todos el cariño que me han brindado a lo largo de este tiempo como futbolista, como ex-futbolista. Y bueno, ahora empieza una etapa nueva donde me marcarán como entrenador mis decisiones. Así que ojalá que tome las mejores decisiones para que el equipo vuelva a ser protagonista, el club vuelva a estar tanto en divisiones inferiores, como en este caso la Reserva y nosotros en primera, en una misma comunicación, porque si no tenemos unión de trabajo entre todos, nunca vamos a poder lograr ningún resultado positivo. El esfuerzo de todos, tanto de Malvinas a la primera, es lo que tenemos que tratar de llevar a cabo en este nuevo proceso. Así que bueno, muchas gracias. No sé si habrá preguntas y bueno, igualmente te suelo a la palabra a Jorge. Así que muchas gracias, les agradezco mucho. Bueno, la última vez que charlamos no hubo preguntas, en este momento sí, estamos a disposición de ustedes. Lucas, buenas tardes, Lucas, buenas tardes, Lucas, buenas tardes, Lucas, primero voy a empezar a preguntarte por qué sí a tu primera experiencia como entrenador, te has terminado a qué objetivo es. ¿Por qué sí? Porque sentía que tenía que estar acá. O sea, dentro del análisis deportivo y análisis de situaciones y de momentos, eso quedaba de lado en cuanto sentía íntimamente que tenía que estar en este lugar. Me hubieran ofrecido un lugar tan importante, tan deseado, y creo que mi corazón decía que no. Que no puede decir que no, y acá estoy, sabiendo de las responsabilidades y de las situaciones que me van a tocar vivir. Por eso estoy sentado en este lugar. Lucas, ¿qué ventajas y desventajas pensás que puede tener? Y que hace muy poquito, este grupo eran todos los poderes compañeros tuyos. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Ya lo pensaste, lo analizaste o no? ¿Se puede manejar? ¿Qué forma? Creo que en ese aspecto creo que hay muchas ventajas. Creo que el conocimiento de los jugadores, de sus necesidades, de lo que necesitan, y de todas esas cosas, creo que eso es algo a favor. Creo que, obviamente, siempre, como en este caso, hace muy poco que he dejado ese compañero de ellos, puedo ganar dudas, pero creo que esas dudas se van a disipar en cuanto a las decisiones que yo pueda tomar de un entrenador. Me parece que no puedo decir más que eso. Solamente marcarán ese grado, que es supuestamente negativo, las decisiones que yo tome de acá en adelante. Creo que ahí está el punto, y las decisiones que tome serán a favor siempre del equipo, del grupo de gente a la cual voy a ser responsable, y del futuro de la institución. En un caso, ¿tiene como similitud la vez que te tocó debutar en la primera diurge? ¿Encontrás algo a lo anímico, a justamente a lo sentimental? Sí, sí, pero es superior, es similar a lo que sentía, pero es mayor por la responsabilidad a la cual tengo. Cuando me te puede gustar como figurita, solamente pensaba en mí, en cómo lo iba a resolver. Acá no, acá hace ya prácticamente unos días, en los cuales el único que no pienso es en mí. Así que eso es una diferencia enorme, pero el sentimiento es igual y hasta mayor, porque lo que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera como futbolista, ha incrementado lo que siento, y las responsabilidades, y el sentimiento, y un montón de cosas que me han tocado vivir hace muy poco, así que esa es mi respuesta. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Para vos y para Roberto, éxitos y felicitaciones. Gracias. Puedo preguntar si tu equipo, tus equipos, tendrán algún sello distintivo, algún, algo especial a la hora del cuarto. Ojalá que lo podamos demostrar. Eso es, como sello será el esfuerzo, la solidaridad, el compañerismo, la pasión por lo que jueguen. Creo que esos puntos, que no son determinantes en la estructura o en la táctica, pero me parece que son determinantes para llevar a cabo un buen semestre, o un buen momento de fútbol, donde la gente se pueda sentir identificada con lo que juega. Creo que el sello debemos tratar de que todos estemos juntos, que no haya divisiones sin ser entrenador por un lado, ser futbolista por otro. Creo que el sello es encontrar un grupo unido, formar un grupo unido, y levantar de cero para poder ir el camino hacia alegría. Creo que hoy es lo que creemos, es lo que nos habíamos acostumbrado, a lo que necesitamos, a lo que hace vivir mejor a este equipo. Buenas tardes. Para quien quiera contestar, la última vez que vinimos a este palco, y con tanta presencia, fue la llegada de Gerardo Martino. Bueno, si piensan en la llegada de hombres importantes en la historia, como Roberto y como Lucas, y se va a intentar generar un proceso, a mediano plazo y con el mismo éxito, no sé si de lo deportivo, en la extensión y en el trabajo, lo que fue la llegada del Tata. A ver, yo creo que es verdad, la última vez que estuvimos acá fue con la llegada del Tata. Creo que en este momento lo que podemos plantear como común en el caso, es que creo que el sentimiento del Tata y el de todos nosotros es el mismo hacia el club. Creo que ellos van a poner la pasión necesaria como para dar vuelta a este momento. Ojalá podamos tener resultados parecidos a los que tuvimos con el Tata, es muy difícil, pero lo tenemos como objetivo. Yo creo que ninguno de nosotros queremos tener comparaciones, queremos que a partir de ahora sea un trabajo a largo plazo, que lo planteamos varias veces, pero que estamos convencidos. Esto, vuelvo a reiterar lo que dije antes, va a ser muy difícil. El vivir partido a partido, resultado a resultado, es lo que hace difícil generar proyectos a largo plazo, pero estamos convencidos de que estamos preparados para que podamos generar esto, y creo que el Tata también lo tenía claro esto, que el fútbol no es resultado a resultado, sino que es necesario planificarlo y llevarlo en el tiempo. Esperemos que, como decía antes, la gente de Newell tenga paciencia, reconozca esto y nosotros poder acompañarlos y no fracasar en este intento. Para Lucas y para Roberto, obviamente, después de lo que fue aquella última conferencia de prensa, obviamente llorando por todo lo que sentías y todo lo que había pasado como jugador, a hoy, qué sensaciones, te pasaron por la cabeza y también para Roberto, de aquella partida, ya hace unos cinco años, siempre quedó esa sensación de decir, bueno, en algún momento va a volver, y también te pregunto las sensaciones a las dos. A ver, esa sensación fue fea, porque, bueno, me tenía que ir como cuando uno se va de su casa, pero yo sabía que en el fútbol estas cosas suceden, como le pasan a muchos técnicos, pero era un proceso de dos años y algo, y digamos que habían sucedido cosas buenas, algunas no tanto. Y hoy el poder regresar y que parte de esa comisión directiva, hoy esté sentada al lado mío y tenga la posibilidad de jugar al club, para mí es como que en aquel momento algo que bueno hicimos, y es un reconocimiento. Y poder estar hoy como técnico con uno de los jugadores que estuvo en ese plantel por esos dos años y algo también es algo importante. Así que se reúnen varias cosas y, bueno, lo primero que siento es una gran alegría tengo muchas expectativas, porque tengo ganas de hacer cosas y, bueno, siempre pensando en un bien común que es la lluvia, ¿no? Así que con mucha emoción, con ganas, con esa sensación de querer que empiecen las cosas mañana, más allá de que nosotros ya empezamos una semana a trabajar o diez días, pero bueno, queremos empezar a ver, rodar la pelota, es lo que queremos todos, y que Lucas pueda hacer su trabajo, que los jugadores puedan acostumbrarse a lo que va a necesitar Lucas, y bueno, y después la gente que acompaña como acompaña siempre la gente. Va a ser muy difícil el vivir partido a partido, resultado a resultado, y es lo que hace difícil generar proyectos a largo plazo, pero estamos convencidos de que estamos preparados para que podamos generar esto, y creo que el Tata también lo tenía claro esto, que el fútbol no es resultado a resultado, sino que es necesario planificarlo y llevarlo en el tiempo. Esperemos que, como decía antes, la gente en Newell tenga paciencia, reconozca esto, y nosotros poder acompañarnos y no fracasar en este intento. Para Lucas y para Roberto, obviamente, bueno, Lucas, después de lo que fue aquella última conferencia de prensa, obviamente llorando por todo lo que sentías y todo lo que había pasado como jugador, a hoy, qué sensaciones, le pasaron por la cabeza y también para Roberto, en aquella partida, ya hace como cinco años, siempre quedó esa sensación de decir, bueno, en algún momento va a volver, y también te pregunto las sensaciones a los dos. A ver, esa sensación fue fea, porque bueno, me tenía que ir como cuando uno se va de su casa, pero yo sabía que en el fútbol estas cosas suceden, como le pasan a muchos técnicos, pero era un proceso de dos años y algo, y digamos que habían sucedido cosas buenas, algunas no tanto. Y hoy el poder regresar y que parte de esa comisión directiva, hoy estar sentada al lado mío y tenga la pasión de obra del club, para mí es como que en aquel momento algo que bueno hicimos, y es un reconocimiento. Y poder estar hoy como técnico con uno de los jugadores que estuvo en ese plantel, por esos dos años y algo, también es algo importante. Así que se reúnen varias cosas y bueno, lo primero que siento es una gran alegría. Tengo mucha expectativa, porque tengo ganas de hacer cosas, y bueno, siempre pensando en un bien común que el de Ñubles, ¿no? Así que con mucha emoción, con ganas, con esa sensación de querer que empiecen las cosas mañana, más allá de que nosotros ya empezamos hace una semana a trabajar, o diez días, pero bueno, queremos empezar a ver, rodar la pelota, lo que queremos todos, y que Lucas pueda hacer su trabajo, que los jugadores puedan acostumbrarse a lo que va a necesitar Lucas, y bueno, y después la gente que acompaña, como acompaño siempre la gente de Ñubles. Bueno, en cuanto... Sí, me quedó la pregunta, perdón. En ese momento también fue mucha emoción y felicidad, y es lo mismo que me encuentra hoy, ¿no? Porque en ese momento terminaba una parte de mi vida, y ahora arranca una nueva parte de mi vida, ¿no? Son dos puntos donde se encuentran, donde son emociones muy fuertes, donde hoy, con mucha mayor responsabilidad que ese día, que ese día lo disfruté de otra manera, hoy disfrutar esto me lo voy a permitir, porque es un momento muy importante para mí. Así que después a trabajar, y a empezar de nuevo, y a arrancar para que todo esto funcione, y que podamos lograr mejores cosas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, te saludamos de parte de los medios partidos de Ñubles. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a vos, tanto vos como a Roberto. Y bueno, de parte de Glorioso Radio, te queremos preguntar, se habló, desde este plantel actual, se habló de una falta de convencimiento dentro de la cancha, de algunos referentes de Tandel. La pregunta es, el hincha, el socio y el simpaticante de Ñubles, algo que les preocupa mucho, y quiere saber, ¿cómo crees que se puede revertir esa situación? Con trabajo, con esfuerzo, con convicción de parte nuestra de lo que le vamos a pedir, tratando de que nuestro mensaje le llegue, y que ellas se sientan convencidos de lo que vamos a hacer. Por eso antes decía de que me encantaría ser uno solo, que no haya entrenadores y jugadores por un lado. Creo que hoy, mi primer objetivo es formar un grupo de gente que trabaje por el bien común, dentro del vestuario, sean futbolistas, asistentes, no importa quién sea, sino que todos tenemos que tirar para el mismo lado, y a partir de ahí, tratar de convencer día a día de lo que queremos, de lo que necesitan, y de lo que mejor hacen ellos en realidad. que es jugar bien a la pelota, creo que eso es lo que tengo que tratar de lograr, y que creo que es el punto de inicio de este camino. Hay cosas que pienso, y cosas que se van a ir adaptando de acuerdo a los momentos del equipo. En principio todavía no he hablado con ellos, y lo quiero hacer antes de definir muchas cosas. En cuanto al estilo, el estilo que espero es poder respetar la historia de Neuvers, es jugar bien a la pelota, jugar bien al fútbol. Obviamente que hay momentos donde se puede hablar de una mejor manera, y otros que no, y cuando no se pueda, mostrar un equipo que quiera luchar para tener un buen juego. Creo que eso es lo que hoy, en este momento, les puedo llegar a decir. Lucas, ¿acá? Sí. Acá. Está bien. Hace unos meses, repasando lo que fue tu última conferencia de prensa, cuando te despedías en tu etapa como jugador, te preguntaban sobre tu futuro, hablaste de que por el momento hacías el curso de Timonel, y que querías recuperar el tiempo perdido, y otras cuestiones. Preguntarte mucho. Claro. Preguntarte justamente si en estos meses has podido recuperar, o si un poco la urgencia de Newell, si la posibilidad que se te abre, apresura los tiempos para volver a ser esta vez técnico. Mirá, desde ese momento hasta hace unos días, disfruté muchísimo de una vida totalmente alejada directamente del fútbol, que estaba ligada absolutamente al fútbol, estuve disfrutando muchísimo, aprendiendo, mirando, buscando, hablando, más allá de disfrutar, he tratado de ver cómo se manejaban las personas desde este lugar, como entrenador, y no sé si se apresuraron los tiempos o no, me llamaron, me preguntaron, y acá estoy. Creo que eso es lo más importante. Después, obviamente podría haber estado dos años, tres años más afuera, sin hacer nada, pero en este momento sentía que debía estar acá y acá estoy. Lucas, acá, pregunto, confirmar el tema de, una, el cuerpo técnico, aunque creo que está más que claro, y dos, el tema de, el horario de arranque de los trabajos mañana. mañana vamos a estar a las 3 de la tarde, los invito a que, a que sepan que estamos mañana a las 3 de la tarde. O sea, empezamos tranquilos, mañana, bueno, no sé, mañana creo que, mañana sí, los esperamos a partir de las 3 de la tarde. Hola, buenas tardes, el cuerpo técnico, bueno, Sebastián Cejas, Jorge Priotti, Diego Torrente, Pablo Sánchez, bueno, a esto se le sumará César Jaime, que ya está en la institución, y Hugo, lo que está, o sea, somos, este grupo de trabajo que empieza un camino nuevo, y esperemos que sea con muchas satisfacciones. Hola, buenas tardes, bueno, para Roberto, para Lucas, el que la quiera contestar, en el 2009, Roberto como técnico, y vos Lucas como jugador, arrancó una etapa donde se buscó repatriar a los jugadores del club, si la búsqueda de los refuerzos, si bien, no voy a pedir nombres ahora, va a estar direccionada en ese aspecto, que al club le fue bien en ese sentido, y la otra es, si ya está definido, los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, y cuándo lo van a comunicar. Bueno, sí, en cuanto a los jugadores que no vamos a tener en cuenta, ya está definido, los vamos a comunicar próximamente, porque no he tenido contacto con el plantel, no me parece adecuado hacer declaraciones ahora sobre ese tema, así que, por eso, cuando inició, Roberto dijo que mañana van a estar los futbolistas que hemos decidido, que he decidido yo, en conjunto con Roberto y con Carlos Pizarri, para este nuevo proceso, así que ya está todo encaminado. con respecto a la identificación de los jugadores de Newell, siempre que esté la posibilidad, y que el técnico retenga que esos jugadores tengan que volver, siempre tienen la puerta abierta, como ya ha sucedido en los últimos años. después el tema del refuerzo, es normal que estamos trabajando, estamos viendo, esto recién empieza, es cierto, nosotros tenemos la necesidad, también es un mercado no tan simple, porque hay dos cupos, con la posibilidad de algún jugador que se vaya, o cuando termine el contrato, en este caso, tenemos un jugador que se va a terminar el contrato, y que podemos traer otro refuerzo. Pero bueno, estamos trabajando por eso, siempre en conjunto, como dijo Lucas, porque bueno, el armado se hace de esa manera, los nombres y las ideas salen siempre de él, y después nosotros, tanto mi parte, como la comisión directiva, tratamos de traer a ese jugador, para que él esté cómodo, y porque pensamos que es lo que necesita, y para el bien del club. Lucas, se habló mucho en este último tiempo Newell, y sucedió el tema de la parte física, y como conformar, a partir de la conformación de un cuerpo técnico, aparece el profe Pablo Sánchez, me imagino que después de consultas que habrás hecho, en el armado de tu cuerpo técnico. ¿Te preocupa esto que pasó en el último año, no solo en la última temporada? Y si nos podés dar alguna referencia, por ahí de lo que podés hablar del profe Pablo Sánchez, porque digo, el tema físico Newell pasó a ser casi un tema principal, digo, en el último año. Sí, sinceramente no me preocupa lo que ha pasado anteriormente, porque arrancamos un proceso nuevo, y que todo lo que se haya hecho anteriormente, lo vamos a llevar para nosotros, y mirarlo, y usar lo que consideremos que debemos usar, y empezar a trabajar en función de lo que se hizo. Bueno, la referencia de Pablo, he pedido referencia con muchos amigos que son, en este caso, bueno, Hernán, que es un amigo de la casa, ha trabajado con Luis Obedría, en Lanús, en Racing, creo que bueno, muchas más referencias, esperemos que ustedes lo vean en la cancha. creo que no es determinante, me parece que, obviamente que ha sido un tema, en el cual se ha puntualizado mucho, en estos últimos tiempos, pero no es un tema que, que me preocupe, porque creo que hoy, y es un trabajo global, el cuerpo técnico no va a trabajar, el profe solo, ni el cuerpo técnico solo, en este aspecto, vamos a hacer un grupo de trabajo, nadie es, es más que nadie, somos un grupo de trabajo, en función de que el equipo, juegue, corra, y muestre actitudes, adentro de la cancha, ni el profe, ni en este caso, yo como entrenador, o mis compañeros, son determinantes, si somos determinantes como grupo, pero no como individualidades, creo que eso es, es lo más importante. Lucas acá, acá, a tu izquierda, sí, acá. Bueno, primero que nada, muchos éxitos para esta nueva etapa, para los dos, gracias, y consultante, cómo va a ser, teniendo en cuenta, el tema de divisiones inferiores, de juveniles, para el formado del nuevo plantel, ya sea de este nuevo plantel, o de las próximas, o sea, en el futuro, o sea, qué importancia van a tener, más juveniles dentro del plantel, qué importancia le vas a dar vos, principalmente. Bueno, es un poco, creo que lo que ha explicado, Jorge, anteriormente, en este caso, este nuevo proceso que se inicia, estamos involucrando a todo el club, por eso, cuando dije antes, lo del armado del plantel, que lo he hablado con Roberto, con Carlitos, con Carlitos, es porque le estamos dando mucha importancia a esa situación, para nosotros es determinante, tampoco podemos poner juveniles por poner, y que después el club los pierda, creo que es necesario que haya un proceso de preparación, en el futuro se podrán ver cada vez más juveniles en la primera división, estamos directamente ligados a lo que sea la reserva, a lo que es la división de juveniles, todos hablamos, todos intercambiamos opiniones de los jugadores que hay, de los que vamos a necesitar en el primer equipo, creo que este es un proceso nuevo, donde obviamente es muy difícil de ver hoy, en el corto plazo, porque hay que ir llevando de a poco, pero creo que a partir de enero, ya de junio, se verán muchísimos más juveniles dentro de la primera de New World, obviamente, que tienen que tener nivel, que tienen que ser jugadores de jerarquía, tienen que ganarse su lugar, porque hoy el plantel de New World tiene jugadores de ese estilo, y tienen que estar a la altura de las circunstancias, o sea que será un proceso, donde se tendrán que ver bien, los jugadores a los cuales les vamos a dar las oportunidades, y que empiecen a crecer todos los chicos, eso es muy bueno, sobre todo que ya sepan, desde hoy, cuál será nuestro camino, para la ilusión de ellos, que van a estar cerca de jugar en la primera de New World. Lucas, Lucas, ¿te respondió acá atrás? Sí. Ahí estamos. Primero, felicitarte tanto a vos como a Roberto, por esta vuelta, y los mejores augurios, lógicamente, en lo que viene ahora de acá para adelante. A Roberto Sensini, pura y exclusivamente, como ideólogo de este proyecto, y a su vez como la cabeza, para meterte a vos como técnico. ¿Pasa a ser para vos, para Luca Bernari, hoy de té, un oráculo constante, en alguna que otra duda? ¿Para vos? Yo hago una pregunta para vos, pero me parece que lo último para mí. Sí. En realidad es para Roberto primero, pero que me la cierres vos. ¿Vale? 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 Creo que no va a pasar, y en los momentos que por ahí tenga una mínima duda, lo voy a consultar con ellos. Y cierro la... Sí, mirá, la comunicación que estamos teniendo en estos últimos días con Roberto es cotidiana, y obviamente que va a ser un apoyo constante para mí, y en lo que es la idea, y en las necesidades que yo pueda tener. Creo que esto es lo que nosotros estamos hoy mostrando, que estamos acá, uno a un costado del otro, en el medio está la comisión directiva, y faltaría Carlos Picerni para que se pueda cerrar este círculo en el cual estamos hoy iniciando. Creo que ahí está el punto, yo seré el que esté dentro de la cancha, como entrenador, y siempre buscando lo mejor para el club, junto a Roberto y a Carlos, que somos los que estamos encargados en este momento de este proceso. Última pregunta. Bueno, última pregunta, qué lindo. Primero para Roberto, para Jorge, no sé cuál de los dos me puede contestar. Está el problema de Víctor Figueroa, que hasta el 30 de junio no se sabe lo que va a pasar. Yo creo que vos nunca lo debés querer en tu equipo, de eso no me cabe ninguna duda. El tema es, vaya y se va, o sea que tienen tres refuerzos, dos y uno que se va. No me quedó claro nunca por qué se va a Valle, pero no importa, no viene el caso ese. No es cierto, pero viene que el tema es como, digamos, tratando de llevar lo que vos dijiste antes. Yo creo que la puesta en escena de Juan Pablo, vos vos da reserva, quiere decir mucho. Es humilde opinión. conociendo como trabajo Juan Pablo, es importante para ustedes, para la primera división, llevar jugadores a moldarlo al criterio de lo que vos quieras imponer dentro de tu táctica o personalidad, ¿no es cierto? No sé si me equivoco. A ver, breve para el tema de Víctor. Víctor tiene que resolver un tema personal con relación a su representante anterior. Nosotros hablamos bastante con él y tenemos la tranquilidad y la palabra de que vamos a hacer esfuerzos mutuos para que pueda continuar en el flu y para que sea parte del bandera. Así que desde ese punto de vista estamos tranquilos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.